La población consultada que esperaba ser atendida en el Hospital Manolo Morales de Managua, en general reporta buena atención, mientras hay pacientes que exigen que se acorten los tiempos de las consultas en los centros hospitalarios. Mis rodillas ya no me ayudan, ya no puedo caminar y por eso es que estoy aquí. ¿El tiempo de espera? Uy, ya tengo como unas tres horas ya de estar aquí sentada. ¿Muchas? Demasiado, sí, demasiado. ¿Entiende que mejore esa atención? Sí, claro que sí, que mejore esta atención. Yo tengo un hijo con anemia prenocítica, pues me lo han atendido bien, pero lo regresé de vuelta porque tiene neumonía, pues me ha estado bien la atención, no me quejo. El medicamento me lo dan y para qué es muy bueno. ¿Cuál es su afectación? Mi afectación ahorita actual solo es un problema de los riñones. Precisamente para verificar el estado de la atención en los hospitales, la ministra de Salud se dio a la tarea de recorrer el hospital Manolo Morales, identificando las fortalezas y algunas debilidades que hay que mejorar en los centros asistenciales. Todavía encontramos personas que tienen una cita a determinada hora y que pasan 15 minutos y todavía no ha sido atendido. En este sentido tenemos que ir fortaleciendo esa prioridad que nuestro gobierno ha establecido de garantizar la salud gratuita, pero también con calidad y calidez. Y esto requiere un tiempo. La misma paciente que conversamos ahorita en la parte de consulta externa decía esto va requiriendo tiempo. Vamos mejorando, no está a un 100% y ese es el objetivo de estas visitas. Los profesionales del Hospital Manolo Morales de Referencia Nacional en promedio atienden a 600 pacientes diariamente en distintas especialidades médicas. Nosotros venimos organizándonos un poco mejor con el horario escalonado. Ahora una de las ventajas con tener esta organización es que los pacientes pueden acudir en diferentes horarios. Para TV Noticias, Carlos Daniel Carquín. ¡Suscríbete al canal!